... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, familia pensaba entrar a terminar de ómnibus para que ustedes vieran esto Este es el lugar donde salen las guaguas hacia las demás provincias, lo que es acá en La Habana. Antiguamente una entrada, había una pila de cafetería y lugares que les quería enseñar. Para decir que no hay que tener pasajes. Eso es nuevo parece. Entonces se las iré mostrando por fuera. Si aquí salen guaguas para cuba entera, para cualquier pedacito de tierra de cuba prácticamente. De aquí a este lugar es donde salen las guaguas. Una lástima que nadie podía entrar. Me hubiera gustado enseñarles aquello por dentro. Para que ustedes vieran. Adentro hay diferentes cosas. Habían sus tiendecitas. Hay baños públicos. Hay cafetería. Hay unas cuantas cosas. Parece que actualmente eso no funciona. O funciona solamente para el que pueda venir con el pasaje para poder viajar. Una lástima. Entonces aquí enfrente. Ustedes ven. También. Se puede coger esas máquinas. Para cualquier parte de cuba. Usted alquila una máquina esta. Créeme que actualmente. Siempre fue caro ¿no? Pero actualmente esto es. Un lujo. Alquilar una máquina esta por algún lado. Esta zona por aquí es donde sale la gente. Cuando llega de su viaje en las provincias ¿no? que salen esta zona por ahí. No sale en esta zona por ahí. No sale. No sale en esta zona por ahi. Una zona acá beneficia, miren, esto es una escuela de idiomas Aquí van, se dan diferentes idiomas Hola familia, ¿cómo están? Otro día más en el canal Entonces, ¿dónde los estoy trayendo hoy? Ustedes saben que a mí me gusta caminar Bueno, los estoy trayendo un lugar que se llama La Pera La Pera es otro barrio de esos, parecido al Príncipe Es un reparto de esto, de La Habana Vieja, pero que se encuentra muy bien A ver, ¿qué pasa? Estos son repartos, como ya les expliqué, están alejados del centro O sea, a dos, tres kilómetros, a lo mejor, del centro Entonces, para acá, lo que es el salitre y las condiciones climáticas no lo golpea tanto Pero, además de eso, como ustedes van a poder ver Parece que aquí se han encargado de mantener bastante lo que es la limpieza Y lo que es la conservación del patrimonio arquitectónico Del que tanto les hablo, del que tanto se sufre acá en Cuba Bueno, en este lugar acá, esto se encuentra bastante bien Entonces, les iré dejando imágenes de la zona Para que ustedes puedan decirme después en los comentarios qué les parece Si han visitado, qué les pareció este barrio Y si conocen, entonces, caballeros, se los voy a agradecer que me lo comenten Y nos va a pasar a este parquecito aquí Bueno, bueno Bueno, 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 x4aaa7a7a7a5a9a60324005x3ek3ai6u7v41k completing est Dominique Miren que bien, como debe estar toda la basura en la banda Miren lo que me he tropezado por aquí adentro Un taller para realizadores de carteles de cine El cine de Cuba tiene tremenda historia en esto Las Evasjeris que de las operaciones del navegador El amor se deslalgue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy, muy interesante eso que me acabas de explicar. Muchas personas. Muy interesante eso que me acabas de explicar. Y esto es un barrio, como lo dices tú, Biango, bien tranquilo, aún cuando ya las generaciones... Claro, los tiempos cambian, los tiempos cambian. Pero es muy tranquilo. Pero lo veo muy, aparte, un lugar estratégico, muy cerca de la familia. Esto tiene una cosa muy buena. Este es uno de esos barrios soñados para vivir. Porque se encuentra a una escasa media hora de La Habana caminando, o menos, y a una escasa 10, 20 minutos desvedados, y todo queda seco. Y las combinaciones de los soñados, que hay problemas. Claro. El mundo lo sabe, pero un ejemplo, en el hospital de emergencia, coges para Marianao, y aquí mismo, y Bollero, aquí arriba, y es una zona muy beneficiada por muchas cosas que hay aquí. Tiene mucho transporte, hay hospitales... Aquí no se va la luz, tiene que haber una rotura muy grande. Ajá, algo muy serio. Para que en La Habana puede ser que en muchos lugares la luz, y aquí de 3, 4, 5 horas, aquí. Difícilmente porque estamos muy pegaditos. Entonces, familia, ustedes que me ven desde otros países, que a lo mejor en un momento determinado quieren venir a vivir acá a La Habana, este es un lugar especial para comprar, para alquilarse, para pasarse aquí unos días, ¿ok? Entonces, bueno, mi hermano, ha sido un placer. No, no, placer es el tío que me viste aquí a pasarte. Ya. Y me... Lo vemos entonces. Bueno, familia, si vieron lo que el amigo mío nos explicó, conocieron la historia del barrio y más. Gente así, la que hace falta, cabrero, apunta los videos. Entonces, como habrán podido ir viendo, esto es un lugar privilegiado. Ahora les voy a enseñar lo que les da nombre al barrio. El conocido y famoso Parque La Pera. Que como bien decían mis socios, tiene forma de pera. Y gracias a eso, esto de aquí, le pusieron La Pera. Entonces, vamos a dar una vuelta por el parque, a ver qué tal se encuentra. Estas son las cosas que me herven la sangre de mí. A ver qué necesidad hay de que ese parquecito esté así. Navadero, ñoño. Y tiene un enclave aquí espectacular. A ver, hay un aire riquísimo aquí. Un parque de lo más bonito, que es un crimen. Que se encuentra en estas condiciones. De abandono y destrucción. Vandalismo. Fíjense que él te transporta para épocas de esas. Estás rodeado de inmensas casonas muy antiguas. A ver, miren. A ver, miren. este tipo de trabajo se hacen, por supuesto, en la mano entera ¿cuál es el problema con este tipo de trabajo? el problema es cuando se termina muchas veces los escombros se dejan bodados y entonces al final el trabajo está mal hecho ¿no? porque dejan todo sucio aquí lo digo por experiencia propia en el barrio mío se ha hecho mucho de ese tipo de trabajo y después no se recogen los escombros y todo queda regado que aquello es una asquerosidad yo espero que alguien que tenga que ver con esto ojalá y vea el video y le exija a esta persona que cuando su trabajo termine por favor, recuajan los escombros miren que viene la solita bien recujerita como ven este parquecito está de lo más rico no creen que esté todo tratalado y abandonado como pueden ver los trabajos religiosos abundan alrededor de las ceibas que se recomienda que no se toque si alguna de ustedes viene a Cuba y por casualidad se tropiezan estos trabajos así a los pies de una ceiba no los toque por respeto y no solamente por respeto por si acaso es lo que me creo que sabe que en el parque han vandalizado completamente este estado vean que bien esto esto es una obra de Rocío García el muro devuelve miren que bien esto tremendo trabajo que ha realizado esta mujer aquí me encanta esto es nicho parece que fueron varias personas en Estados Unidos hijo de los viejos a mi me encantan estas intervenciones públicas en lugares muros en lugares muy bien aquí dice que Inmon Boy un español una larga historia me encanta esto miren aquí esta zona por acá es de Darien Sánchez Castro este es el Habana conectado online 2023 realmente es muy bueno esto cuando paseo por estos barrios así no hay de otra que preguntarse que resto de la Habana no está así o sea esta Habana antigua esta Habana Bella la que es famosa en el mundo entero Jajero por favor hagan algo por la Habana ¿verdad? a ver si ¿no? es esto esto es un lugar bello aquí está bien conservadito por supuesto tiene sus detalles como todo ¿no? pero es un lugar que está perfecto voy a seguir mostrando imágenes de por acá no se pierdan yo de qué clase de belleza un, dos, tres, cuatro miren esto miren esto espectacular bueno familia ¿qué les pareció esta pequeña visita reparto la pera ¿les gustó? bueno espero que sí entonces caballeros de esta manera invitando siempre a las personas que han visto mis videos y no se han suscrito todavía al canal por favor háganlo así me apoyarán y este contenido llegará a muchas más personas desde allá muchísimas gracias 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 gracias